Una sensación muy linda, al final fueron varios meses trabajando, una recuperación nada fácil obviamente para la cabeza, pero bueno, con el apoyo de mi mujer, de mi hijo, de mi familia en Uruguay, creo que lo llevé bastante bien y hoy lo veo que pasó bastante rápido. ¿Has trabajado mucho para regresar? Sí, sin duda que para intentar volver bien hay que trabajar mucho y metí toda mi energía para estar lo antes posible y también de la mejor manera obviamente. ¿Podemos decirle a la afición que estás recuperado, te encuentras bien después de un regreso tan exigente contra un rival como el del pasado fin de semana? Sí, sí, creo que obviamente estas semanas son importantes también, por el tema popular y todo, pero después del partido me he sentido bastante bien, así que un poco cansado obviamente, pero bastante bien la verdad. ¿Cómo se pasa de mal estando fuera y no pudiendo ayudar a tus compañeros? Sí, yo creo que eso es lo principal que uno sufre, de estar afuera, no poder ayudar al equipo eso es duro, la verdad que cuesta un poco, pero bueno, uno siempre estando afuera intentó ayudarnos de donde podía y obviamente ahora que puedo jugar y puedo ayudar al equipo dentro de la cancha mejor. ¿Has notado el cariño de la gente en este tiempo? Sin duda, sin duda que la gente desde que estoy en Getafe me muestra mucho cariño y nada, ahora que volví otra vez a las canchas da mucho. Bueno, regresas a la cancha, una excelente noticia y la renovación, una doble noticia, ¿qué puedes decirnos? ¿Cómo te sientes siguiendo en Getafe por varios años más? Me siento feliz, la verdad, es lo que yo quiero, estar acá, lo he hablado con mi familia, era la decisión correcta creo y nada, yo estoy muy feliz, ahora estoy disfrutando el momento, estoy más tranquilo y nada, obviamente que esperemos que el equipo empiece a repuntar un poco, pero bueno, eso se verá en los próximos partidos. ¿Tenías claro que querías seguir en Getafe? Sí, siempre, cuando empezaron algunos rumores yo lo primero que hice fue hablar con el presidente y dejarle claro que yo quería quedarme acá y nada, obviamente después empezó a negociar y se llevó a un acuerdo, así que estoy muy feliz. Ha sido importante para ti esa cercanía con el presidente y esa confianza desde que llegaste, ¿no? Sí, sí, importante porque al final yo le dije claro lo que quería, yo supe lo que él quería también y es muy importante estar conectado, obviamente. Bueno, el futuro, ¿qué necesita el equipo para reaccionar? ¿Cómo lo ves? Y bueno, a veces es difícil ver lo que le pasa al equipo, pero sin duda que creo que todos tenemos que dar un poquito más, ¿no? Como siempre digo, las cosas cuando van bien somos todos buenos y cuando van mal se ve todo malo, pero sí soy consciente que todos tenemos que dar un poquito más y nada, esperemos que a partir del partido pasado genere un poco más de confianza también y que sea un punto de partida para empezar hacia arriba. Jartafa es un equipo humilde, un club humilde que nunca ha perdido su humildad y ya hemos pasado situaciones difíciles, quiero decir que estáis acostumbrados a sacar fuerzas de dentro, ¿no? No sé si eso lo habréis hablado también en el vestuario. Sí, ya van una temporada y media ya que estamos sufriendo demasiado también, ¿no? Al final sin duda que sabemos sufrir y siempre en los momentos malos sacamos lo mejor, pero a veces se hace difícil sobrellevar esa situación. Obviamente que hay jugadores de mucha experiencia en el club y que ya hemos vivido estos momentos, pero no es nada fácil, la verdad. A nivel personal además has conseguido esa nacionalidad española también, ¿qué sientes? Bueno, muy importante para mí tener nacionalidad, aparte ahora también mi familia podemos estar tranquilos en España, ¿no? Y nada, sin duda que agradecido también, obviamente a España por abrirla fuerte y por dejarme obtenerla y nada, muy feliz por eso también. Te acogió muy bien este país y este club, ¿verdad? Estás en casa. Sí, sí, la verdad que me siento en casa, siempre hablamos con mi mujer y estamos felices de estar acá. La adicción es cierto que aunque en momentos difíciles siempre responde, el último partido en casa, incluso el recibimiento, ¿qué les podemos decir para que sigan ayudándonos? Sí, como decís, siempre ha estado, ¿no? El cariño siempre ha estado. Obviamente que también se nota un poco que están un poco cansados de estar ahí abajo, pero bueno, al final el fútbol es así. Nosotros somos los primeros que queremos pelear por otras cosas, pero se está dando así. Y nada, decirle que confíe en este equipo que está dando lo mejor, que sin duda no han salido las cosas, pero intentaremos sacar esto adelante como lo hemos hecho otra temporada y darle una alegría a la gente que se lo merece ya, ¿no? Partido bonito este fin de semana, un derbi. Un equipo como el Rayo que está jugando bien, ¿qué esperas? Sí, el Rayo viene muy bien, ¿no? Me hace acordar a nosotros cuando estábamos en esa situación, que te sale todo. Y tiene muy buenos jugadores también. Va a ser un partido lindo. Nosotros creo que tenemos que tener una mentalidad muy fuerte y salir a ganar, porque si no, este equipo cuando empieza a agarrar confianza en un partido son muy difíciles. Así que tenemos que hacer nuestro partido, estar fuerte y sacarlo adelante como sea. No sé si estás al tanto, a nivel institucional el club sigue creciendo, el estadio en un futuro muy cercano se va a remodelar, se va a cerrar, se va a cubrir, se va a techar. No sé si es que opinas de ese crecimiento del club como entidad y esa mejora de las instalaciones, sobre todo del Coliseum. Y yo creo que va a ser muy importante para el club, ¿no? Al final, este club creo que es perfecto para el jugador, ¿no? Tiene todo, está en Madrid, se vive muy bien, la afición es muy cercana también. Y dar ese paso para el club creo que va a ser muy importante, ¿no? Al final, la afición se merece también estar un poco protegida, ¿no? Sin duda que va a ser muy importante y está bueno. ¿Cómo vas a ayudar al equipo ahora en tu cuenta? ¿Qué vas a aportar? Aunque sois muchos y es una plantilla muy amplia, pero ¿qué se te pasa por la cabeza? Decir, pues en esto yo creo que me necesita el equipo. Bueno, yo, sin duda que la lesión obviamente que tiene muchas cosas negativas, ¿no? Al final me perdí cosas lindas que podría haber vivido, poder haber ayudado al equipo mucho antes también. Pero sin duda que me dio fuerza para afrontar este momento. No voy a ayudar a mis compañeros, dar la energía. No sé, yo soy un jugador que podré errar un pase, pero siempre estaré ahí intentándolo otra vez, corriendo los 90 minutos. Y quizás se necesita un poco de ese contagio, ¿no? Al final cuando ves un compañero que corre todo el partido, que no va a pelotar por partida, contagia. Entonces creo que se necesita un poco de eso también. Y nada, esperemos que estos partidos se vea eso y podamos contagiar más todos. Los jugadores principalmente y la afición también, que son muy importantes para nosotros, ¿no? Pero eso es una voz autorizada en el vestuario, un peso pesado. ¿La unión en el vestuario se mantiene? ¿Está fuerte? Sí, sí, siempre. El vestuario creo que es lo principal que tenemos, ¿no? Obviamente que todos queremos jugar, pero bueno, al final son 11 y los 11 que estemos hay que estar concentrados y al 100%. Pero sin duda que el vestuario está unido. Vamos a mandar un mensaje a la afición, que estando juntos saldremos adelante. Bueno, como dije recién, nosotros somos los primeros que tenemos que dar un paso adelante. La afición ya ha demostrado que está a la altura del club. Y nada, tenemos que estar todos unidos para sacar estos partidos que vienen, que son muy importantes. Y creo que después se van a venir cosas lindas.